Vamos a dar un paseo. Nos vamos de aventura. No sabemos dónde, pero bueno. Veis un paisaje impresionante. Todo verde por aquí. No, 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 no. No, 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 no. Hay que aparcar el coche ahora. Ya, ay, mira, qué bonito, ¿eh? Por aquí. Hay que aparcar el coche y de aquí ya ir caminando, pero claro, hay que ir con el niño y toda la movida. Bueno, nos hemos perdido en el camino. Yo creo que llegaremos al sitio que queremos ir, pero bueno. Aquí se va. Bueno, hemos descubierto que este, ¿cómo se llama? Hay un río que se puede venir a comer y todo hacer. Mira, mira, mira. Ahí hay un montón de gente que están, que están, ah, mira, ahí está el río. O sea, aquí se puede venir a bañar. Vienes con... Dentro de 200 metros llegarás a tu destino. Ves, 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 mira. Ya hemos llegado. Nos hemos perdido, pero bueno, ya hemos llegado. Bueno, ya hemos conseguido encontrar el sitio. Me he dejado aquí el coche aparcado en el parking que hay, estacionado para los coches aquí en Arriturri. Y ahora nos vamos a dirigir aquí a una cota minera que hay, que hoy, o sea, precisamente hoy está cerrado porque esto va con cita previa, pero vamos a ir a un merendero, hay unas vistas ahí, vamos a dar un pequeño paseo aquí a las minas de Arriturri. Vale, amigo. Bueno, ahí va mi hijo también. Y así que a ver, ¿qué tal es? Estamos yendo, hemos venido primera vez. Y a ver qué tal es. Ves, hay un túnel por ahí. Por aquí abajo hay un río, ¿eh? No sé si se escucha el sonido del agua, pero hay un río. Vienen un montón de gente caminando por aquí. Sí, a ver, vamos a mirar el río. El agua, el sol, el agua del río. ¿Veis? Ahí abajo está el río. Mira, planta de uva. Están muy pequeñitas, ¿no? Están verdes todavía. Esas son almendras, ¿no? Lo único que la han habilitado es que tiene luz. Mira, pasa la luz y la han puesto el agua. Las bordas son lugares para, sin habilitados, sin luz y agua, pero luego le enchufan, le conectan la luz y agua, es como ilegal. Y tiene que ver como un pequeño merendero. Tendrá que un baño, una cojina. Sí, mija. ¿Verdad? Mira, agua. Agua. Todo verde, hijo, todo verde. Son todos ortigas, ¿eh? Verde, verde. Es verde, mi hijo. Verde, verde, verde. Todo verde. Mira, ahí es verde. Parque Chagra, Parque Chagra de Mendiby, el 1. Ya. Mira, hay una ruta botánica. Mira, pues eso sí que se podría hacer. Sí. Cuidado, ¿eh? Cuidado que ya hay un agujero, hijo. No vayas por ahí que hay un agujero ahí, ¿eh? Pues dice que no podemos entrar a las minas porque hay que pedir cita para entrar a las minas. Así que hoy estaremos alrededor. Ay, qué cristalina es el agua, ¿eh? Ah, mira, mira, pues ahí está la entrada, mira. Esa es la entrada. Ah, mira. Por ahí se entraba todo. Vamos, todo recto. Bueno, mira las minas. Adentro tiene que ser maravilloso. No sé si se ve adentro y no sé si se aprecia, pero... Bueno, vamos a ir más arriba. Vamos a subir arriba. Mira, hay gente que viene con un montón de perros y eso. Mira. ¿Dónde? Pero no, de ahí. Mira, está recogiendo morras. Espera, espera. Mira. Ay, qué rico. Sí, sí, le encanta, ¿eh? Pero hay que lavarlo bien. No, 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 no. Pincha, ¿eh? Aquí estamos recogiendo morras. Mira, aquí también hay. No, pero por ahí como estoy llamada, cariño. ¿Por dónde? Por ahí como estoy llamada. Ya, pero si al niño le decimos que esté. Vete, vete, vete. Mira qué bonito, ¿eh? Uy, qué precioso. Uy, qué precioso. Mira cómo se puso con... Con mora, mija. Mira, mira, qué bichito se ha encontrado. ¿Qué es? Esa es una... Una labura. Ah. Mira. Mira, 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 mira. Una. Mira, mira. Grande, grande. Bueno, hemos llegado aquí hasta aquí. Hemos traído la silla del niño. Y no podemos avanzar más aquí. Se ha quedado. Pues, a ver, queremos ir a mirar. Hay unas cascadas de ahí arriba. Que se ve muy bonito, pero... No podemos ir porque hemos traído la silla del niño. Y así que no podemos ir. Mira, pero mira. Guau. Guau. Mira, por ese caminito, ¿a dónde irá? Hay gente que se están bañando. Creo que el agua está un poquito festivo, ¿eh? Pero mira. A mí me encanta andar a correr. Todo el paisaje. A ver si podemos ir. A ver cómo cruzo yo con el carro este. Bueno, ese paso acá tiene la niña. ¿Ves? No podemos pasar. Mira dónde está ese enano. Oye. ¿Achiel? Mira, mira, mira de aquí. Ven. Vamos a ver. No vamos a ver. No vamos a ver. No vamos a ver. La mano es, vamos a ver. ¿Y qué? ¿Yo me quedo aquí o qué? Hola, mima. Hola. Mira, saludos. 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 Me dejan aquí. Qué malos estáis. Bueno, yo me voy a la aventura. Hola. 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 Sí. Van a ir a explorar, dice. Sí, ya está. Ahí voy yo, ¿eh? Por aquí voy a cruzar porque si no... No. Bueno. A ver, a ver. Mira, un patín. Bueno. Mira dónde le hemos dejado la silla porque no podemos... Por aquí no podemos caminar con la silla. Y le he dejado ahí la silla. A ver, bueno. Creo que no se perderá. Pero no. Uy, qué miedo. No sé si les veis, ahí está mi silla. Ay, qué miedo. Mira. Estoy aquí todo río. Así que vamos por este caminito. No creo que se pierda la silla, pero bueno. Vamos por aquí. Ay, Dios, a mí me da esto. Mira ahí al fondo. O sea... Por aquí todo monte, monte. Ahí está mi silla. Ay, a ver si no se pierde. Bueno. Esto creo que son castañas. Mira, esta pequeñita creo que es castañas. Y que tal, cariño. Si queréis, si queréis, podemos venir por este silla. Mira que pesaba. Ay, mira que pesaba. Aquí se puede meter en esta poca, mira. Ay, verdad, ¿no? Es una poca. 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 Y ahí se puede meter en el nido también en la cascada. Mira. Sí, sí, está muy bonita. Es una ducha fresquita. Ahora tiene que estar un poquito heladita, ¿eh? Por ahí se baja. Ahora tiene que estar vacío, porque ya ha pedido un sol. Pero hay gente que se están duchando, ¿a qué sí? Sí. Ahí está recogiendo la silla. Entonces, llevaremos en el hombro y vamos a subir un poquitito más. Mira, estar sentado aquí en la orilla de este agua, qué maravilla es. Qué relax. Me voy a tumbar aquí y me quedaré dormida. Mira cómo está llevando. Ay, eso nos pasa por traer la silla. Mira qué hemos encontrado en medio monte. Hay una mesita. Bueno, mira. Aquí sigue habiendo morir. Aquí hay un montón de moras, ¿eh? Vamos a dedicarnos a cosechar moras. Vamos a merendar un poco. Vamos a merendar un poco. Hay una cueva, me parece que es... Mi hijo se puso a cosechar moras Están buenas, ¿no? Toma, cariño Rojo no Ahí está, más Aquí, aquí ¿Y rojo? No, rojo no ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí Qué bien se está por aquí, ¿no? Bueno, ahí al fondo no sé si es cueva Vamos a ir a mirar un rato Porque, mira Un día que haya un calor por aquí Buah, es una pasada Espera, 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 espera Ay, Dios mío, santo ¿Qué es eso? A ver, espera Un, dos y tres ¿Se puede entrar? No hay agua aquí No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada, hijo Venme, cariño, ve que no hay nada Ahí está el oso, el oso Ven, 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 que te vas a mojar Ven aquí Ven aquí ¿Qué hay ahí? Ay, cucu De ahí está saliendo el agua Que vas con el vaso, la botella trae La botella ya te la cuido yo Es que todo lleva, eh. Más arriba no, ¿no? Es una cueva. Ya no hay, Juan. Bueno, vamos a bajar para abajo porque hasta aquí hemos podido llegar. Mira cómo andamos con las sillas y todo. Ya sí que no se puede. En otro momento vendremos sin sillas ni nada. Ay, me ha adentrado una espina. Mira, hemos pillado peces. Hay pequeñitos. Es verdad, mira. O sea, aquí hay peces. Seguro grandes también hay. Sí. Peces, peces. Pero no se puede pescar. Son pequeñitos. Sí. Ya está. Hay casas abandonadas. Ay, mira, qué rico higo. Si se puede coger Hay un montón de higos Bueno, no hemos podido entrar a la cueva Para pasar el día está bien Venga, Chiel ¿Qué hay? Esta es la entrada para la mina ¿Ah, sí? ¿De cuánto de profundidad tiene? Mira, por ahí creo que se entra Ah, mira Ya Bueno, eso está bien Mira, aquí dice que hay un túnel Ahora vamos Agarra, agarra Ay, me da miedo Ten cuidado, hijo A Chiel le gustan las aventuras No tiene miedo a nada Cuidado A ver, mira A otro Agarra, agarra Esa está oscura Uy, qué chula Ahora, vamos por aquí Vámonos Sí, sí, ya viene Ay, madre mía Mira, ahí como está la chica Esa es la chica Esa es la chica Mira, cómo juegan Por aquí sacarían las letras El mineral Los minerales Los sacarían por aquí Y ahí nos agarrarían Esto lo explotaban los romanos ¿Los romanos? Cuando invadieron los tíos romanos Estas zonas Explotaban aquí en las minas Ay, me dio miedo Al río por salir El tren de Arditurri El tren, un gran avance El tren de Arditurri Es una cosa de época romana El pasaje de contemplación Se modificó durante los siglos La Arditurri Hasta pasajes Hasta el puerto Mira, ¿ves? ¿Ah, sí? De Arditurri a Pasaya El ferrocarril le montó La compañía Chavarri En dos tramos Primero hasta el Chiva Y luego hasta Pasaya Y ahí en el barco Lo cargarían luego Mira Sí, mira Ay, qué escurro Mira, ¿ves Pasaya? Mira Así era antes Pasaya Mira, el puerto Ah, pues mira Antes de que estuviera todo Mira como era una potencia Pues nada Esta ha sido la visita Aquí a las minas de Arditurri En esta ocasión No hemos podido entrar Porque hay que reservar Con cita previa Lo haremos en otra ocasión Pero hemos podido subir Un poquito más arriba Hay una serie de senderos Que la gente viene a caminar Y tal Y bueno Hemos visto la zona Vemos que aquí se puede venir también En plan a merendar Y pasar el día Así que en otra ocasión Os mostraremos la mina por dentro ¿Vale? Bueno, un saludito